Muy buenas amigos de youtube y buenas a un nuevo video de jakuza, like a dragones En teoría estamos en el último video que subiremos al canal en la historia final Sé que hay una misión extra, pero esa seguramente no la llegue a subir Vamos a intentar mejorar un poquito más la relación con nuestros compañeros Antes de terminar esto, vamos a conocerlos un poquito mejor Empezamos con Jonji Gracias por ver el video ¡Muchas gracias! No hay nada más que decirte ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 bueno pues esta yonji, disculpad que se ha friseo la cámara con Eric no podemos subir tengo un poco lleno la verdad, habilidad 5, carisma 4, confianza 4, pasión 5, estilo 4, intelecto 3, con Namba no podemos hacer nada, ah si con Namba si podemos, vamos con Adachi, a ver como termina la historia con su ahijado, de alguna manera, que le pide dinero ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Ah! Y también estábamos por el comercio de comida, ¿verdad? ¿Cómo lo haré el comercio? ¡No se vio a ver el comercio! ¿Y el comercio? ¿No se va a pasar? ¡Ey es el perro del sañador! ¡Hasegawa! ¡He perdido antes de esto! ¡Ano estaba en el comercio! ¡No le hemos visto con un problema! ¿Qué es lo que se puede hacer? No soy muy policía, me parece que era ese es el niño de nadie. ¡Andal Shurdo! ¡Me está llamando a todos los fondos de hojasя. ¡No, eres hecho! ¡Vamos allá de trabajo! ¡Andal Shurdo, tú te adves a tu caso me. ¡Andal Shurdo! ¡No solo te invistes mi interior! ¡No te quiero expulsar, yo! ¡No te vas a dar nada! ¡No te vas a dejar a guardarme! ¡No te vas a abstenre! ¡No te vas a ir! ¡Suscríbete a mi el salto de mi salto! ¡No te vas a dejar! ¡Va a poner a un momento! ¡No te vas a sacar! ¡No te vas a dar la atención! Ahí estoy en el nivel 64, hemos estado en las alcantarillas de Kamurocho, subiendo bastante nivel a los personajes. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 este es el juego este es el camurocho debería tener más de todo bueno de todo no lo tenemos de todo no tenemos es que ahora los enemigos no quiero estar peleándome ahora que dejan cerrado no lo dirán ok veía una caja fuerte dorada esto lo ha llevado todavía y ¡hora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a poner el punto final a esto, que será la última batalla, pero ¿estoy listo? ¡De acuerdo! ¡Arreando! Vamos a ver si conseguimos superar, por fin Otro cuento ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Habéis visto? ¿Puedes decirlo? ¡Puedes decirlo así! ¿No puede decirlo así? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Puedo decirlo así? ¡Y eso desde hace 2 horas! ¡Puedes decirlo así! ¡No hay razón! ¡No hay razón! ¡Explorado! ¡Lo que estamos haciendo! ¡Estamos haciendo! ¡Sinero! ¡Sinero! ¡Sinero, nunca es de un peso! ¡Nos entidades se quedan muy rápidos! ¡Me así es que no te lo haré el plan de hacer! ¡Ok, gracias! ¡Nik! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues qué fastidio justo que estando jugando la mazmorra final es cuando ha fallado el programa, el OBS, la grabación, y bueno pues estoy en este combate y ahora os enseñaré más o menos había quedado en el ascensor, y es un fastidio la verdad que me había pasado, pero menos mal que me he dado cuenta, vamos a luchar contra estos enemigos de nivel 60 máximo, Nanooka y Morioca. Y luego os muestro, ha sido un combate más solo, así que vamos a tener que esforzarnos un poquito más. Vamos un poco a los especiales de los personajes. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es el nuevo! Vale, no al menos. Malavise, el protegerlo de otro rato. ¡Suscríbete al canal! 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 No me merecen la pena gastar. Justo el golpe que le he pegado con Garnasachi le ha quitado el aturdimiento. Aumenta su ataque, para nada, para nada, 65 para Kasuga, 56 para Erin. Dos caminos. Este es más fuerte seguramente. Este enemigo es el típico que le puede salir ahora en Camburocho, en la Palia de Infernal Este. ¡Garnasachi lo tiene hecho! A ver si también sube nivel. La caja fuerte. Os lo he dicho, fui a las tiendas que había en Camburocho. Ni tampoco... Ya, baja el ataque. Me interesa. Fija la destreza. ¿Veis? A ella sí. A ver si me empiezo a bajar cosas. Como me da cinturón militar. Mieres de perlas. Oslo. Números. Dos. Masa. Queி Drawing. Masa. Toma. Vivo. Vamos a tirar. Mis sensibil. Gire. Eres. Bueno, no subes quien está a los enemigos. No, no subes quien está a los enemigos. No subes quien está a los enemigos. No subes quien está a los enemigos. No subes. No subes. No se puede guardar tampoco. No subes. 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 Y ahora no subes. Me han dejado esta oficina. Que estripador de estos. Tiene cuidado con el. Paso por las alcantarillas de Gangloch. ¿Vale? 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 ¿Amanda? ¿Vale? ¡Vale! 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 La gavamos a robar, es más peligrosa. Mira, 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 mira. La caja es fuerte. Tira el casco. Vamos al equipo. Voy a ver a quien le queda mejor el casco. No. Su defensa. Le bajé a 6 magia. Vamos a ver la magia. Ahora si no. Otra. Quiero ver botas. Botas tácticas. Tengo otras botas del dragón y se las he puesto. Porque a Kasuga ha sido botas como le da igual. Estas le han puesto las ilegales. Esa eco que lleva. Místicos. No hay nada que vaya todo bien. Alguna estadística. Esa. Dos. Yo tengo que quedar siempre solas. La torre todavía no está. por aquí no perdemos sería uno por el mismo sitio y perdido 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 ahí está esperando están matados y ahora dudan ese no me mola high up yall yo yall 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 no se levante ¡eh! ¡hostia! ¡no! ¡está no me lo que tú! ¡es! ¡ah! 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 ah no te sientas y la caja fuerte? no hay caja fuerte aquí? ah vale esto era para... vale vale mira aquí está la caja fuerte no una, no dos el lingote los tesoros aquí de... hijotescas claro, no creo que quería que suba la caja fuerte la caja fuerte y 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 Tormenta, bolilla dorada, coleccionista de bichos, 20 de 20, me sube. Intelecto. Sigue nervioso, tiramos estos dos, aquí ya vamos. Venga tiempo de perder. ¿La caja? Joder, me estamos liando en el restaurante, tío. Un maletín ahí. Ya estos son dos solo. Chica, nada, ¿eh? No, 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 no. Este tío es plafa más. Y se aumenta la defensa. No, 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 no. Aguanta el pavo, ¿eh? No, 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 no. Ya está bien, está bien. Vaya saco tío No puedo pasar para adentro La cocina Aquí nos deja recuperarnos Me ha puesto un menú Se me olvida de tirar la basura Aquí no se puede grabar 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 Me cajas fuerte, tío Vamos, poste esa caja fuerte, tío No puedo volver No puedo volver A ver, no es lo de la pulsera, es lo de la caja fuerte A ver, estos dos pringados Ja' que va, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!